Final, perdimos Chichi y terminaron todos a las trompadas. Exactamente, esto con Pekerman no pasaba porque los había educado los chicos argentinos, pero esta vez se le fue de las manos a Placente y el conjunto nacional que perdió... Son formados por Pekerman, el cuerpo técnico. Exactamente. Bueno, acá tenemos los goles porque ganó Brasil 2 a 1. Hendrik con una mala salida de Díaz para el primero, le empataba a Roberto la joya de River Play para el 1 a 1. Y después iba a llegar Guilherme para decretar el 2 a 1 definitivo con el que Brasil se coronaba campeón. Hubo una cargada al final del partido, acá estamos viendo la reiteración del gol, se coronó campeón, hubo una cargada, estaban festejando los jugadores brasileños y ahí es donde se desata una mini... Pero bueno, esto tampoco se puede justificar. Claro, una mini batalla campal. Este es el equipo de Aymar, pero hoy dirigido por Placente porque Aymar no viajó. Lo cierto es que venía jugando bien el equipo, perdió la final, siempre es difícil jugar con Brasil, pero terminaron todos...